¡Muy buenas! Aquí estoy con mi gata, tranquilizándome, porque lo que nos vienen los usuarios de Switch Pues es pagar, pagar más, pagar más por algo que estamos acostumbrados a tener gratis Sí, pero bueno, en fin, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Pero no por ello quiere decir que, oye, que tengamos que conformarnos, ¿no? Así que hoy vamos a ver los detalles del servicio online de Nintendo Switch, que ya se han revelado recientemente Todo lo que va a incluir, todas las ventajas que va a tener Y en definitiva, qué es lo que nos va a ofrecer este servicio online de Nintendo Así que sin más vamos a repasar un poquito esto y vamos a dar nuestra opinión sobre todo lo que nos incluye Vamos para allá a ver qué nos depara este online de pago Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Caves Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial, sobre Nintendo Switch Y hoy, como bien he dicho, vamos a hablar sobre el online de pago de Nintendo Switch Todo lo que tengo aquí apuntado sobre lo que va a ser este online de pago, ¿vale? Si mi gata me deja Voy a darle un poquito de amor a mi gata porque me lo está exigiendo Y mientras os voy a ir diciendo pues lo que va a incluir este servicio online de Nintendo Switch, ¿vale? Primeramente, antes de nada, ya sabéis que el servicio online de Nintendo Switch entrará en vigor a partir de septiembre de este año Lo que significa que ya nos queda poquito para poder disfrutar de todos nuestros juegos online De manera gratuita Vamos a empezar a pagar una cuota, ya sabéis, de 20 euros Pero ahora se han especificado otro tipo de precios, de servicios, etcétera, etcétera De ventajas y de desventajas también que tendremos, ¿vale? En fin, vamos a empezar con los detalles más importantes que se han compartido para el online de Switch, ¿vale? Se ha compartido lo que será el juego online Se ha compartido la selección de juegos que tendremos por pagar esta cuota También se ha compartido servicio de guardado de datos en la nube Una aplicación específica para tablet y móvil y ofertas exclusivas para los suscriptores del online de pago, ¿vale? Muy bien Las ofertas de suscripción van a ser las siguientes, ¿vale? Se van a ofrecer distintos precios Aquí en Europa vamos a tener un mes por 3,99 3 meses por 7,99 Y 12 meses por 19,99 La suscripción familiar de 12 meses será de 34,99 Todo esto en euros, ¿vale? También voy a quedar por aquí los precios de la suscripción para el territorio de México Para que estéis al tanto también de cuánto va a costar en México Decir que también en Estados Unidos va a costar exactamente lo mismo que aquí en euros, ¿vale? Se extrapola exactamente igual Pero en México tenéis esos precios que os quedo por aquí Ok Con la suscripción familiar, pagando 34,99 Podremos estar hasta 8 jugadores, ¿vale? Genial Bueno, es una oferta Una oferta, ¿vale? Podrán estar hasta 8 cuentas 8 cuentas, 8 cuentas son las que podrán estar Y podremos tener acceso a juegos de Nintendo clásicos Que inicialmente serán 20 y se irán extendiendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Iremos teniendo bastantes más juegos, ¿vale? Genial Podemos encontrar entre los juegos iniciales Ice Climber, The Legend of Zelda Balloon Fight Soccer Tenis Mario Bros Super Mario Bros Doctor Mario Super Mario Bros 3 Y Donkey Kong Que tendrán funciones online La mayoría de ellos Cooperativas Competitivas Y algunas por turnos Dependiendo del juego que sea, ¿vale? Tendremos guardado la nube con el servicio de Switch Online No sé cuánto No sé cuánto No se ha especificado, ¿vale? Y será bueno sobre todo Pues por si cambiamos de consola El poder llevar nuestras partidas guardadas a otras consolas Cosas que ya hacía falta Nintendo Joder, ya hacía falta Ya hacía falta que esto estuviese desde el principio Pero bueno No está de más que nos llegue ya Evidentemente también pagando este servicio Tendremos el juego online Que será absolutamente necesario Para poder jugar a juegos Pues como Splatoon 2 Mario Kart 8 Shodilux Pokémon Tournament DX Arms, etcétera, etcétera, etcétera Y tendremos la app de Nintendo para smartphone Con el chat de voz externo Ahora luego daré mi opinión sobre lo que yo creo que haría falta aquí, ¿vale? Primero yo estoy dando los datos, ¿vale? Y esto sería, pues básicamente, todo lo que tendríamos Nintendo habilitado, ¿vale? También la web de Nintendo Switch Online Que la tenemos por aquí Pues donde podremos ver básicamente Por varios apartados Tendremos lo que nos ofrece el juego online Los juegos que se nos incluirán Servicio de guardado de datos en la nube Con sus datos específicos y demás La aplicación específica para tablet o móvil Y ofertas exclusivas Para los suscriptores Que aún no se ha publicado Qué tipo de ofertas serán Ni en qué juegos serán Ni cuándo, ni cómo, ni dónde Ni nada de nada, ¿vale? Genial Luego aquí también tenemos las opciones de suscripción Como ya os he dicho antes 3.99, un mes 7.99, tres meses 90 días 12 meses 19.99, 365 días Y luego tenemos aquí la suscripción familiar Que sería 34.99 Ya sabéis Que os he quedado también por ahí, ¿vale? Lo que será en México Y en Estados Unidos Costará exactamente lo mismo Pero extrapolado en dólares Y luego aquí también tenemos Una sección de preguntas frecuentes En las que pues puedan resolvernos Las dudas así Más frecuentes Valga la redundancia Que podamos tener respecto a este servicio Muy bien, muy bien Ahora La listita De lo que yo veo Que aquí falta Y que espero Que se acabe implementando, ¿vale? Espero que estos solo sean los primeros datos De Nintendo Switch Online Y que todo esto acabe implementándose Porque si no se acaba implementando Me voy a cagarle la madre que parió Vamos a pagar online prácticamente Para tener lo mismo Que hemos estado teniendo hasta ahora Y me cabrearía bastante Porque no me gusta pagar por el online Por ningún online Ni 20, ni 40, ni 50, ni 60 euros Pero bueno, en fin Vamos a lo que vamos ¿Qué es lo que falta aquí? El chat Un chat Yo no estoy pidiendo de voz Un chat Un chat Integrado Como el que tiene la Play Como el que tiene la Play Ahora que soy usuario de Play Me estoy dando cuenta Lo fácil Que es poder hablar con tus amigos Y comunicarte Puedes hacer grupos Puedes comunicarte con los amigos Que tienes agregados Un chat normal y corriente, señores Un chat normal y corriente También una sección Lo que más me ha llamado la atención Después de haber estado jugando a Playstation De haberme familiarizado con la interfaz ¿Vale? Que tiene Sony Aunque nunca me podré familiarizar Con el precio que tiene el PS Plus No lo pienso pagar Bajo ningún concepto Pero bueno Esto todavía tiene un pase Pero aún así Falta Que es lo que venía a decir Lo que están jugando nuestros amigos Lo que estamos jugando nosotros Por ejemplo Ahora que estoy jugando al God of War En la Playstation 4 Que salga David ha entrado en una gruta De no sé qué Cosas así molan Y que tus compañeros puedan darle a like Comentar Esas cosas faltan Mejores ofertas Que los simples juegos de la NES Que están muy bien Tener un catálogo de NES clásico Tener funciones online Pero Pero Mejores ofertas Me refiero Juegos de la 64 Por lo menos Chavales Ya no voy a pedir de la Gamecube Porque la Gamecube No lo van a meter por consola virtual Sí o sí Que ahora iremos a eso ¿Vale? Pero mejores ofertas en general No juegos tan del año de la pera Si no hombre Yo que sé Nintendo Un poquito Algo Algo Aunque sea juegos de la propia Switch Que no se nos incluya algo más Que es lo que también habría que mejorar La estabilidad de los servidores A mí no me vale de nada Que Nintendo me meta online de pago Pero la estabilidad de los servidores Sigue siendo bastante deficiente Como ha sido hasta ahora Recordad que Aún a día de hoy Poder jugar en Mario Kart Es una auténtica odisea Es una auténtica odisea De verdad O sea Tienen que mejorar los servidores No sé Si realmente Acabarán haciéndolo o no Pero creo que incluyendo este precio Y pagando online Deberían de mejorarse ¿Vale? También La inclusión de más apps Dije Y sigo diciéndolo Y sigo teniendo el pálpito Quiero creer que sí Que van a llegar las apps A Nintendo Switch Y que sería el momento perfecto De que llegasen las apps De suscripciones A Nintendo Switch Como viene siendo Netflix 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 David Netflix Netflix Yo que sé Cosas así Ahora que vienen Internet de pago Deberían de llegar Las apps Y por supuesto Ahora sí Vamos al tema principal La consola virtual Que se nos incluyese Algún tipo de suscripción Anexa A este online ¿Vale? Que nos incluyera Pues yo que sé Un Game Pass De consola virtual Aunque Cada vez pienso más Que ese supuesto Game Pass Que yo llevo diciendo Mucho tiempo Que va a estar Cada vez creo más Que Nintendo Nos va a incluir Los juegos por separado Y nos va a cobrar 10 euros por cada juego No lo sé Igual me equivoco Espero equivocarme Y que acabemos Teniendo un Game Pass Anexo Y que podamos pagar Por un pack ¿Vale? Que venga siendo online El Game Pass De consola virtual Eso estaría genial Pero todo queda por saber Si realmente Nintendo Esto lo quiere hacer así O quiere tirar Por otros derroteros Lo que sí sabemos Es que ya Ya Están todos los detalles De Nintendo Switch Online Que por ahora Se pueden saber Pero lo que sí está claro Es que faltan muchas cosas Faltan muchas cosas Por anunciar ¿Vale? Que deberían Deberían de anunciarse Digo faltan muchas cosas Por anunciar Porque yo creo que deberían anunciarse Igual luego Pues no se anuncian Y pues nada Pues nos quedamos Con lo que tenemos Y ya está Simplemente con lo mismo Pagando más Sobre todo Esto y mucho más Me gustaría que me quise Si vuestro opinión Aquí en la cajita De comentarios ¿Qué opinas sobre esto Online de pagos? ¿Parece caro? ¿Barato? ¿Que lo que incluye es suficiente? ¿Que no es suficiente? ¿Creeis que esto que he dicho Que deberían incluir aparte Anexo al online Deberían de tenerlo Ya también este año Que esto solo sea un paso Y que quizás luego Nos anuncien más funciones Que vayan anexas al online O simplemente esto se va a quedar así Cosa que me parecería Bastante insuficiente ¿Eh? Las cosas como son Voy a sacar El único punto positivo De todo esto 20 euros 34 Hasta 8 personas De una misma familia Genial Genial Juegos de NES Online 20 juegos No vamos a tener uno por mes Vamos a tener los 20 Se irán incluyendo más Tendremos una lista Bastante importante Genial Todo eso me parece muy bien Pero no es sobre todo Lo que reluce Ya sabéis vuestra opinión Aquí esto ha sido todo Porque gente ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os esperamos En la próxima entrega De Behind The Games ¡Uh! ¡Súper gatas! ¡Súper gatas! ¡Súper gatas!